Tenemos a Roberto Arango, ganador dos veces del Clásico del Caribe y junto a Alberto Paro Díez, uno de los jugadores que más veces ha estado en eventos del Caribe y tiene bajo sus cuidados a quien diríamos nosotros la leyenda, ¿no? como el caballo Bravo Ignacio. Cuéntanos un poquito, Roberto, la historia de Bravo Ignacio en cuanto al Caribe. Ha corrido, no sé cuántos Clásicos ha ganado algunos y ha perdido muchos. Sin embargo, este es un caballo muy versátil, es un caballo que ha ganado en el Clásico Velocidad en una ocasión y ese mismo año ganó una carrera de 1.800 metros, por ejemplo, con una semana de diferencia. Es un caballo muy sano, eso es importante. Y bueno, pues ese mismo año, creo que fue ese año, si no el otro, fuimos a nuestro primer Caribe como representante en Panamá y que ese Clásico se corrió en Gulfstream Park. Ese año tuvimos la mala suerte, por decirlo así, de correr contra una yegua como el Etrusca. Nos tocó esa yegua que había estado invicta en México y que hacía su primera presentación en los Estados Unidos y yo sabía que era muy dura de ganarse esa yegua, una yegua invicta a no sé cuántas carreras. Sin embargo, Bravo Ignacio hizo un buen segundo lugar ese año y bueno, pues así comienza su ruta al Caribe. Después creo que vino la pandemia, después fuimos a Puerto Rico y en el Clásico de Gulfstream Park lo montó José Ortiz, después en Puerto Rico dos años después lo montó nuevamente José Ortiz, creo que llegó tercero y el año pasado lo llevamos a Venezuela donde tuvimos un sinnúmero de problemas que yo nunca he declarado al respecto, pero tuvimos problemas de sangrado grande y la altura le afectó. Ahí quizás ha sido en la cancha donde él más problemas tuvo para poderse desempeñar. Si de paro creo que llegó cuarto, si mal no recuerdo. Y este año nuevamente pues clasifica para representar a Panamá en el invitacional, lo que quiere decir que este caballo ha corrido o va a correr, mejor dicho, de hacerlo el domingo, cuatro veces el invitacional en cuatro pistas diferentes. ¿Alguna diferencia significativa con respecto al hecho de que haber corrido fuera del país y ahora ser local en el comportamiento del caballo, en la forma de entrenarlo, había algún cambio en ese aspecto? La verdad que hemos hecho lo mismo que hemos hecho en toda su campaña aquí en Panamá. Pero más bien él se ha portado muy bien cuando hemos viajado, porque todos los caballos se someten a la adaptación, al agua, a la comida. Y él la verdad que lo ha hecho bien, con la excepción de Venezuela, donde yo pienso que la altura lo perjudicó bastante. Pero es un caballo muy noble, un caballo muy sano, como acabamos de verlo allá afuera. Es un caballo que, si bien es cierto, no lo considero un crack, pero considero que es un caballo de los mejores que ha habido en Panamá, dada su consistencia, pues ya tiene cuatro o cinco años de estar compitiendo aquí, y todos los años pesca por lo menos uno o dos clásicos. Así que yo espero, pues, que obviamente, para mí sería, y para el equipo y para todos, una satisfacción enorme poder ganar en Panamá. Yo considero que estar en buenas condiciones a dos o tres días de la carrera en este momento, y eso es ganancia. Si hablamos de que es un caballo versátil, este año que se ha ganado dos clásicos en 1.200 metros, ha ganado otras veces en 2.000 metros, aunque siempre se ha pensado que esa no es su consistencia directa, ¿no? En las dos carreras que ganó en 1.200 metros, perdón, él corrió prácticamente en la recta, remató al final. ¿Algún plan específico para que él pueda tener fuerza al final en este evento de 2.000 metros? Yo lo que voy a hacer es, más o menos, copiarme de las carreras que él hizo en 2.000 metros. Creo que en las dos ocasiones lo montó Barría, creo. Y entonces, lo que ha hecho es colocarse temprano, sin montar su ataque, y esperar hasta lo último, para de ahí, en verdad, hacerlo correr. Eso quiere decir que nosotros debemos estar cerca de la punta, en el medio del grupo, y empezó a buscarlo de los últimos 800 metros a la meta, ¿no? Él generalmente dispara, dispara, es en los últimos tres forlones. A veces hemos llegado, a veces no, pero ese es su estilo, ¿no? No, 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 no.